Foto, Instagram, arroba de Royal Family. El príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles se casaron hace 13 años, el 9 de abril de 2005 en una ceremonia civil en Windsor Guildhall. Aunque las fotos del evento muestran a un público feliz, en realidad fue un evento bastante polémico para muchos. Su controvertida relación comenzó en 1992, mientras el príncipe Carlos todavía estaba casado con la princesa Diana. Fue en ese entonces que Familia Real se vio envuelta en un escándalo cuando medios británicos lanzaron unas cintas privadas de una llamada telefónica entre el príncipe de Gales y Camilla, donde ambos compartían explícitos mensajes sexuales, siendo en ese momento cuando se confirmaría que Carlos engañaba a Lady Di con quien fuera su novia de universidad. Al verse involucrada en un escándalo que manchaba la imagen de la familia real, la reina Isabel desaprobó la relación de su hijo e incluso algunos autores británicos han asegurado en sus biografías que la monarca se negaba a coincidir en el mismo lugar que Camilla. Sin embargo, tras la muerte de la princesa Diana, los miembros de la realeza comenzaron a aceptar el hecho de que Carlos y Camilla estaban juntos y que muy probablemente la ahora duquesa llegaría a ser reina. La poca popularidad que Camilla tenía entre el pueblo británico fue un factor para que su unión oficial con el príncipe y fue hasta 2005 que con la aprobación de la reina, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil y más tarde en una ceremonia religiosa donde el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, les dio su bendición. La pareja no pudo tener una boda tradicional pues la iglesia no permitía los segundos matrimonios por divorcio. Leer más, el baile prohibido de Diana de Gales que hizo enfurecer a la monarquía a pesar de que el recuerdo de Diana seguía vigente, el pueblo de Inglaterra terminó por aceptar la relación de Carlos y Camilla, así como su relación. El día de su boda una multitud se reunió afuera del Windsor-Guildal para celebrar la unión. A la ceremonia solo acudieron 28 personas, ese día, que debió ser el más feliz en la vida de Camilla pues por fin sería reconocida como esposa legítima del príncipe Carlos, estuvo lleno de emociones y algunos contratiempos, de acuerdo a medios británicos, ese día Camilla despertó con un grave cuadro de sinusitis, además del nerviosismo de encarar al mundo entero. Aún así, las cosas salieron mejor de lo esperado y al finalizar la ceremonia la pareja recibió la felicitación del pueblo inglés, ese día Camilla recibió el título de duquesa de Cornualles y no el de princesa de Gales por respeto a la memoria de Diana. También se estipuló que se referirían a ella como su Alteza Real, mismo nombramiento que recibirá si Carlos decide tomar su lugar en el trono, parecía tiernamente asustada cuando salió del automóvil con Carlos y se despidió brevemente antes de desaparecer en Guildhall, señala uno de los tantos biógrafos de la familia real. Pero estaba claro que la multitud estaba de su lado. Según lo reportado por el diario Telegraph que cubrió todo el evento, el príncipe Carlos agradeció a la nueva duquesa durante el brindis por haberlo acompañado y cuyo optimismo y humor le habían ayudado a superar sus problemas. Por su parte, la reina Isabel envió un significativo mensaje a la pareja, diciendo, han superado a Bechersbrook y Dezer y todo tipo de otros terribles obstáculos. Han llegado y estoy muy orgulloso y les deseo lo mejor, mi hijo está en casa con la mujer que ama, para ver el retrato de bodas de Camilla y el príncipe Carlos. Entra al siguiente enlace, https.barra.gu.gl.4s1rhn.familiareal.boda.carlos y camilla amante de Príncipe Carlos. Lady Di. ¡Gracias!